Para este fin de semana, entre viernes y domingo, vamos a celebrar los 58 años con diversas actividades, tanto deportivas como culturales, artísticas. El viernes, a mediodía, grupos que han participado en la movida que llamamos la Tocata, que es el Encuentro de Jóvenes Músicos, se van a presentar en Plaza de Mayo a partir de las 11 y media. Va a haber dos bandas allí y van a tocar para chicos que van a venir de las diversas escuelas secundarias fundamentalmente y van a cantar el Feliz Cumpleaños a la Ciudad, actividad que ya hicimos el año pasado también y que fue realmente exitosa. El viernes por la tarde, en peatonal, a partir de las 18, 18.30, va a haber cantando un coro en cada una de las cuadras de la peatonal. Esto realmente va a ser inédito porque habitualmente el coro de la ciudad es el que para Navidad recorre la peatonal cantando, pero bueno, en esta ocasión va a haber un coro en cada una de las cuadras. Por la noche, a las 20, en el Museo de la Ciudad se va a inaugurar una maqueta alusiva al primer caserío de la ciudad de Paraná, el primer caserío cuya data es de 1730. Luego el día sábado se va a realizar el Maratón Bajada del Paraná, partiendo de Plaza de Mayo hacia Puerto Nuevo. Va a haber en cada cuadra de la peatonal, esta vez no coros, sino que grupos de danza, diversos grupos de danza que van a estar bailando a partir de las 11, 11 y media de la mañana. También en horas de la siesta va a haber una exposición de freestyle y snowboard, que sería toda la actividad que comúnmente vemos chicos en patinetas, en la zona del Pato Sirirí. Y también se van a montar tres escenarios simultáneos que van a estar en Parque Gazano, con música de cumbia, en el Anfiteatro Linares Cardoso, con música de folclore y danzas, con el Sierra Caro de los Majestuosos del Chamamé, y en el Anfiteatro Héctor Sant'Angelo, dedicado al rock, con grupos locales también, y la participación de Butumbaba de Santa Fe y Don Vilanova, o sea Botafogo, legendario guitarrista argentino, que va a venir a visitarnos con motivo de la fiesta. Por la noche, función de gala en el teatro, función de tango en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, y el domingo, con un cierre destinado a la familia, para todos los paranaenses, en Puerto Nuevo, frente a la Plaza de las Colectividades, con, digamos, una programación más pensada en el entretenimiento, con animación infantil, con humor, donde van a estar Gerardo Farías, los príncipes, con Bodies, y los náufragos que vienen a partir de la visita que realizaran la fiesta del mate, y ha pedido de muchísima gente para que volviera. Gracias.